Ah, cansado de que te salga este fondo negro, pues hoy tengo la solución. Vamos para allá. Lo único que vas a tener que hacer va a ser ir al link que tendrás abajo en la descripción y será un pequeño texture pack el cual te da hasta distintas opciones. Como estáis viendo aquí tenéis las 10 opciones que te está dando este texture pack para que las podamos ver aquí en general. Y lo que vamos a hacer con este texture pack va a ser simplemente bajar aquí, ir a Downloads, ¿vale? De hecho es la única parte que está en verde. Vamos a pulsar aquí encima sin anuncio ni nada, por lo que se nos va a descargar automáticamente. Cogeremos este archivo, pulsaremos encima de él, en caso de que estéis en Moil pues os vais a descargas y pincháis encima de él también. Se nos empezará a importar solo, yo como lo veis ya lo tengo, pan duplicado. Entonces iremos a Ajustes, Recursos Globales, Mis Packs y cogeremos este, Custom Hotbar Hover Text, lo activaremos, iremos tal que aquí, pulsaremos encima de este texture pack que acabamos de añadir, le damos a la ruedita de configuración y como veis nos va a poner este, ¿vale? Este ya está bien, como digo tenéis distintas configuraciones, pero nosotros la vamos a dejar en la última porque lo que queremos es que sea invisible y que no nos moleste ese marco negro tan feo que nos da. Entonces entraremos a nuestro mundo y como veis ya no nos sale... Y como veis ya no nos sale lo que vendría a ser el contorno de color negro, ese pequeño borde tan molesto, así que... Así que ahora sí que nos van a salir los water drops, como vamos a hacer este tal que así, lo hacemos así. Y ahora nos va a salir a la perfección, de hecho, con dos ojos cerrados, ojos cerrados, lo hemos hecho. Espero que os haya gustado este tutorial, si es así, dejad un buen me gusta y decidme qué más otras cosas os gustaría aprender. Que no sean granjas que ya hayan sido subidas 300 veces por distintos creadores de contenido, por favor. Así que nada, gente, me piro con esta puesta de sol. Ups, me da a mí que no tengo para water drop, eh. Madre mía. 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 Madre mía.